Les contamos sobre el escándalo que crece en Brasil en torno a Jair Bolsonaro y su participación en el intento de golpe de Estado contra Lula. Lo que está pasando en estos últimos días es que están avanzando investigaciones que lleva adelante la justicia, las fiscalías involucradas y la Policía Federal de Brasil para establecer hasta qué punto existió eso. Un intento de bloquear la asunción de Lula y de enturbiar las elecciones en las cuales Jair Bolsonaro quería ser reelecto. Ayer, nosotros estábamos al aire, les contamos que los investigadores de la Policía Federal hicieron un pedido formal a la justicia con la conclusión de que Bolsonaro y otros 36 personas, entre ellos varios militares de alto rango y un argentino, actuaron de forma coordinada para intentar mantener a Bolsonaro en el poder después de la derrota en las presidenciales de septiembre de 2022. En la lista están el que fue su ministro de defensa, Walter Sousa Braganetto, el que fue su jefe de gabinete de seguridad institucional, Augusto Heleno, el ex ministro de justicia, Anderson Torres, el ex director de la agencia de inteligencia, la SIDE de ellos. Lo que recabó la policía como pruebas les permite establecer que hubo incluso seis áreas distintas en las cuales desplegaron acciones los partidarios de Bolsonaro, no sólo para mantener a Lula lejos del poder y mantenerlo a él en el Palacio del Planalto, sino además para matar al expresidente en ese momento, ahora nuevamente presidente de Brasil, a su candidato a vice, a Gerardo Alckmin, y al jefe del Tribunal Superior Electoral, Alejandre de Moraes. Es un tema muy, muy trascendente para nosotros porque hay muchos cruces entre el Brasil de Bolsonaro y la Argentina de Milley. Y esos cruces son no solamente ideológicos, de afinidad estética, en muchos casos de pensamientos que comparten, gente de la cual son fanáticos tanto uno como el otro, sino también porque hay personajes que se cruzan. Hay gente que ha ayudado a Bolsonaro, que ayuda hoy a Javier Milley, más allá de los cargos, gente que trabajaba en el dispositivo político de la ultraderecha brasileña y que ahora también trabaja en el dispositivo político de la ultraderecha argentina. Hay gente que, al revés, ha trabajado acá y ahora está trabajando allá. Hay gente que está supuestamente refugiada en la Argentina de estas mismas investigaciones que se siguen en Brasil y cuyo estatus migratorio y político en la Argentina está siendo bastante discutido por el poder. Y una de esas personas que representa este puente es Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo es el dueño de La Derecha Diario, un sitio de internet que Javier Milley retuitea permanentemente y asesoró a Jair Bolsonaro en temas de imagen y campaña allá en Brasil. Se hizo conocido en Brasil al punto de que buena parte de estas milicias paraestatales que dice la Policía Federal de Brasil que participaron en el intento de golpe a Lula, a la continuidad institucional en Brasil, se referenciaban en él en ese momento y lo seguían, lo seguían en las cosas que decía en Twitter. Por eso es que Cerimedo, el argentino, es el único argentino involucrado en esta lista de 36 personas que dice la Policía Federal de Brasil que participó en el golpe de Estado. Cerimedo habló hoy con Ernesto Tenenbaum acá en esta radio. El final fue muy desagradable, francamente, porque lo terminó acusando con una fake news a nuestro compañero, al conductor de Y ahora quién podrá ayudarnos, justo cuando Ernesto le decía que él es un propalador de fake news. Bueno, una fake news que hay muy difundida respecto de Ernesto, absolutamente sin sentido en las redes sociales, empujada por la ultraderecha, fue la que justamente empujó de manera muy artera cuando se estaban despidiendo Cerimedo al terminar el reportaje. Lo que yo quiero destacar es otro tramito, cuando él justamente abre la puerta a un peligro que es que Milay también se quiera quedar en el poder en Argentina, aún perdiendo una elección. Escuchalo. Con el tema de Brasil, con el tema de Brasil, acá todo el mundo se cree que hay. Como ganó Lula, ya no hay que cuestionar nada. Si hubiese sido al revés, hubiesen cuestionado todo. Mirá, lo resultado, el código fuente, el código fuente, el código fuente, el código fuente nunca lo entregaron. Cuando ganó Bolsonaro, nadie dijo eso. Bolsonaro se sentó. Cuando ganó Bolsonaro se sentó. Perdón, pero no hubo corte de ruta, no hubo manifestación de los cuarteles, no hubo toma del plan alto, no hubo videos de personajes internacionales muy cuestionables, por cierto. ¿Por qué cuestionados? ¿Por qué cuestionados? ¿Por qué es de derecha? ¿Y si pierden y se quieren quedar igual? Yo sé que es muy anticipado esto, que es muy apresurado, que falta un montón para el 2027, pero ¿no es una pregunta para hacerse? ¿Y si Milay pierde una elección presidencial e igual se quiere quedar en el poder? ¿Por qué es lo que parece que intentó hacer Bolsonaro a principios del año pasado y a finales de 2022? Si Bolsonaro armó efectivamente una estructura con militares, con empresarios, con referentes religiosos, con parte de la policía, con custodios que seguían siendo hasta esta semana custodios importantes del gobierno brasileño, para no solamente intentar voltear el resultado de una elección, sino además matar físicamente a los tipos que debían asumir como resultado de esa elección. ¿No puede terminar pasando algo parecido en algún momento acá? Digo, solamente la última semana hubo un acto con banderas musolinianas, en la cual un tipo sin cargo, pero con un montón de influencia, dijo que quiere ser el brazo armado, la guardia pretoriana del presidente. En la misma semana, Gabi lo va a detallar en un ratito, presentan un proyecto de reforma electoral que no solamente pretende cambiar, alterar las formas en las que se va a dar la elección, eliminar las PASO, por ejemplo, las primarias, sino también liberar el financiamiento privado ilimitado de las campañas. O sea, que los magnates a los cuales está beneficiando mi ley con esta gigantesca transferencia de recursos y de riqueza que estamos presenciando en contra de los que laburamos, de los jubilados, de los estatales, de los que tienen un pequeño emprendimiento, una pyme, lo que sea, que puedan poner toda la guita que quieran infinita y que no haya financiamiento público para ninguna de las fuerzas que intenten desafiarlo a mi ley. Sí, estamos viendo que, bueno, hay intentos de acallar voces críticas y opositoras todo el tiempo. Una es la trollera de Twitter donde pretenden amedrentar a todo aquel que ose criticar algo, incluso con la participación del presidente que después dice, yo lo que estoy haciendo es devolverle su propia moneda a los periodistas. Bueno, ok, si eso es así, pero a la vez el gobierno está desfinanciando a los medios y financiando a las plataformas que lo benefician en la distribución de noticias con sus algoritmos. Si Elon Musk ya hizo esto con Donald Trump, lo decíamos en joda en la apertura, pero si Elon Musk ya hizo esto con Donald Trump de hacerlo circular más en su red social a partir del momento en el cual se sumó a su campaña, como probó un grupo de científicos de una universidad que justamente mostró hasta qué punto se sesgó el algoritmo ahí de una manera mucho más brutal que la que solían sesgarse los grandes medios de comunicación que siempre favorecieron a un candidato o intentaron desfavorecer a otro. Bueno, son todas preguntas que me parece vale la pena hacerse en un contexto en el que además está todo raro, en el que acaban de echar al jefe de la Fuerza Aérea, a Luis Mengo, por supuesto mal uso de recursos públicos, pero en donde también la vicepresidenta tiene sus contactos con las fuerzas, pretende hacerse referente ahí, mientras teje con Mauricio Macri que sabe que tiene la llave de bloquear un juicio político contra Milley. Bueno, si todo esto termina en un callejón sin salida institucional, en un momento de estos difíciles para la democracia, ¿quién sería su garante de última instancia? ¿La Corte Suprema en la que van a quedar tres jueces o en la que puede llegar a haber cinco, dos metidos por la ventana por el mismo Milley? ¿Este congreso que mostró ser recontra, comprable, en el cual los gobernadores todo el tiempo están mostrando cómo se hincan frente a un poder central que los dejó sin nada, que los hizo ajustarse al punto de que se les están rompiendo todas las rutas? ¿Quién sería esa garantía de vuelta si pierde la ultraderecha acá y se quiere quedar? Es una preocupación que me parece vale la pena repasar y en todo caso sopesar a la luz de lo que está pasando en Brasil con un tipo tan parecido y con tantos vínculos con Milley como Bolsonaro. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.